A ver, a ver, a ver, a ver, muy buenas noches amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este video de las ofertas especiales de la Playstation Store En esta ocasión toca ofertas especiales de Playstation Plus para los usuarios de Plus para que vean las ofertas que acaban el 3 de Octubre a las 8 am 20 Obviamente el precio de los juegos varían dependiendo tu región, tu país, de cuenta latinoamericana, de cuenta perú, de perú, peruana Así que comencemos A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos? Tenemos el Titanfall 2 Ultimate Edition Es hasta un menos 50% de descuento Tenemos el Final Fantasy 12, la era del Zodiaco, Bioshock The Collection El Blast Blue Personajes, igual que el acá, personajes, personajes te regalan Children of Zodiacs Constructor, Danganronpa Micro Machines, World Series Lily Tenemos Full Throttle, Remastered, MotoGP17 Neurovoider, Persona 5, Shadow Tactics Serial Cleaner, Revenant Saga El Cinemora X, Speedrunners Sublevel Zero El Siberia o Siberia 3 Tenemos el Super Cloud Build Subterráneo Subterráneo o Subterrain, como quieran decirle King of Fighters 14 A mitad de precio, bueno, 50% dice, pecaduchito Y no va a ser Acá está el Bundle Pack de 4 personajes extras The Surge Y Tormenta Tides of Numenera Estas son las ofertas Mmmmmmm En el personal creo que se ve peola del King of Fighters Peleitas, se ve bacán El Bioshock también se ve bacán Nunca lo he jugado, dicen que es peola Hasta el Titanfall puede pasar peola, no es un paquetón acá Bueno, esto acaba el 3 de Octubre De este año 2017 Así que, bueno Para que sepan, tengan una idea 50% de descuento para los usuarios Plus Ok, gracias por todo su apoyo Se despide, fue su amigo Logan Ah, ya se viene poco Ya se, mañana pasado Ya estoy terminando el El Option File De la Copa Movistar Ahorita voy a empezar a terminarme ya las caras de los De los jugadores Y ahí acabo Gracias por todo su apoyo Se despide, fue su amigo Logan Hasta luego